Pachanga Eso es, poniéndole el corazón Invíteme compadre a tomarme unos tragos A pasarla sabroso aquí en esta tierra del Uruguay A respirar del aire que baja de las sierras Y a ver esas mujeres que son orgullo de su región Saquen los instrumentos que toquen los patales Armemos la pachanga que tengo el alma sentimental De amores imposibles y de otros bien vividos De amores que yo tuve cuando pasé por el interior Olvidemos las penas, gocemos de la vida Que pa' que llegue el lunes hay muchas horas de aquí pa' allá Y vamos pues, armemos pa' changa ya Y vamos ya, que ya todo está al revés Y pa' empezar, metamos el corazón Y pa' gozar, la cadera va también Y vamos pues, armemos pa' changa ya Y vamos ya, que ya todo está al revés Y pa' empezar, metamos el corazón Y pa' gozar, la cadera va también Saquen los instrumentos que toquen los patales Armemos la pachanga que tengo el alma sentimental De amores imposibles y de otros bien vividos De amores que yo tuve cuando pasé por el interior Olvidemos las penas, gocemos de la vida Que pa' que llegue el lunes hay muchas horas de aquí pa' allá Y vamos pues, armemos pa' changa ya Y vamos ya, que ya todo está al revés Y pa' empezar, metamos el corazón Y pa' gozar, la cadera va también Y vamos pues, armemos pa' changa ya Y vamos ya, que ya todo está al revés Y pa' empezar, metamos el corazón Y pa' gozar, la cadera va también Bueno muchachos, vamos haciendo madera Como siempre Eso Y vamos pues, armemos pa' changa ya Y vamos ya, que ya todo está al revés Y pa' empezar, metamos el corazón Y pa' gozar, la cadera va también Bueno Con los patales Siempre de pa' changa Vamos muchachos, vamos Eso es Me voy con ustedes Chata Oh, 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 eh, oh La, 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 le, 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 oh Oh, oh, eh, oh La, 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 le, 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 oh Oh, oh, eh, oh La, 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 le, 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 oh Oh, oh, eh, oh Que el Dios con tuya llegó El Dios sacó y les ordena a todos que vengan a la playa y traigan roncaño y cerveza Pues hoy se ha dado el inicio a la fiesta Alrededor de un gran fuego mostramos al mundo la fiesta de un pueblo que trae muy profundo Un gran corazón acuesta Guitarra, tambor y trompetas vendrán para sentir en magia y esplendor Saxo, timbales, maracas oirán para juntos vibrar y reír y gritar y entre todos decirles Leo, Leo Oh, 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 eh, oh, la, 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 le, 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 oh, 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 eh, oh El Dios sacó ya llegó Oh, 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 eh, oh, la, 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 le, 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 oh, 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 eh, oh, la fiesta ya comenzó Bajo quiere que llenemos nuestros corazones de gozo y amor y así nuestro pueblo dejar que se nutra con la nueva fuerza Al son de cueros, guitarras, todos en la playa Tomamos, bailamos, brindamos, unidos por la raza caribeña Guitarra, tambor y trompetas vendrán para sentir en magia y esplendor Saxo, timbales, maracas oirán para juntos vibrar y reír y gritar y entre todos decirles Leo, Leo Oh, 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 eh, oh, la, 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 le, 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 oh, oh, eh, oh, el Dios sacó ya llegó Oh, 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 eh, oh, la, 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 le, 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 oh, oh, eh, oh, la fiesta ya comenzó ¡Sacúbe, mi gente! Oh, 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 eh, oh, que siga la fiesta Oh, 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 eh, oh, a la caribeña Oh, 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 eh, oh, sigamos bailando Oh, 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 eh, oh, estamos gozando Oh, 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 eh, oh, eh, oh, que siga la fiesta Oh, 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 eh, oh, hasta amanecer Oh, 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 eh, oh, sigamos bailando Oh, 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 eh, oh, estamos gozando Báilate, báilate, bosa, 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 bí Heroes Y aquí está el sabor de graduados Amores como el nuestro quedan ya muy pocos El cielo caneta ya sin oír deseos De soltar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar y ser amado Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Oh, jamás Acá está la selección ganadora de Uruguay Acá está Caribe con K ¡Ajíramas! ¡Ándame abriendo, regla! ¡Que tengo frío! ¡Abre la puerta, pum, pum! ¡Abre la puerta, tan, tan! ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! Pensabas que no venía, pensabas que no venía Pero aquí me tienes ya ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! ¡Abre la puerta, pum, pum! ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! ¡Abre la puerta, pum, pum! Solo queremos, solo queremos entrar Solo queremos entrar Si hay de comer, comeremos y no queremos más na' Si hay de beber, beberemos y no queremos más na' ¡Abre la puerta, pum, pum! ¡Abre la puerta, tan, tan! ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! ¡Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar! ¡Ajiro, va! ¡Epa! ¡Abre la puerta, que hoje vamos a parar! ¡Abre la puerta, que hoy vamos a parar! ¡Abre la puerta, rituals, que te la voy a tumbar! Oye mira, oye mira, oye mira que ustedes van por delante Y yo me cuelo por la puerta y la puerta Alala, 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 alala Si yo te encuentro solita Ay, Sara, no, 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 no Ah, sí, sí, sí ¡Ajá, nada! Repito mamita, ahora la puerta que acá hace frío Ábreme la puerta Que estoy en la calle Mira a toda la gente Esto es un desastre Estará durmiendo Otro de su novio Y si está en el baño Hay que darle tiempo Esta es la parrana La de la caribe Es por eso que están gozando Mira, abrió la puerta, abrió la puerta Abre la puerta Que hoy vamos a parrandear Mi negra me abrió la puerta Que sorpresa acabará Abre la puerta Que hoy vamos a parrandear Había cuatro mulatas Metan la errónea Abre la puerta Que hoy vamos a parrandear Un abrazo y suerte para el jimba Y bienvenido a girar toda la coca Abre la puerta Que hoy vamos a parrandear Aquí está la selección Y al pueblo queremos Este gol dedicar Pero con mucho amor Pero con mucho amor Y al final Sufrirás Ya lo verás Cuántas mentiras Cuántas promesas Cuántas promesas Cuántos engaños Cuánta tristeza Cuántas traiciones Lo hiciste conmigo Quisiera contarlas Quisiera contarlas Pero yo prefiero Por siempre olvidar Con quién te fuiste No me interesa Sigue tu rumbo Eres perversa Eres perversa Que engaña a otro Que ya estoy currido Pues ya ni de amigo Quisiera tenerte Mejor olvidar Y que te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Ya lo verás Porque el que a hierro mata A hierro muere ¿O no? ¿A quién engañas Con tus mentiras Y qué pretendes Hoy con tu vida Sigue el camino Que más te conviene Que a donde tú vayas Encontrarás siempre Un gran desamor ¡Sí! Y bueno Pero son cosas De la vida Hay que seguir adelante Cuántas mentiras Cuántas promesas Cuántas mentiras Dijiste mi negra Cuántas mentiras Cuántas promesas Cuántas mentiras Dijiste mi negra Y yo te creí ¡Ahí! Vengo a decirte que del fuego aquel que quemaba nuestros cuerpos Y los fundía de pasión, solamente quedaban cenizas Y ahora ya ni eso, el viento se las llevó Vengo a decirte que me voy Y que más nunca tú me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Eso! ¡Eso fue! Y sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Ay, ay! Pero no olvides que jamás se ha de borrar En nuestro amor aquello Rema, rema, bandolera Vitaminas con tolombolo Vengo a decirte que me voy Y que más nunca tú me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Y sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Eso! ¡Eso fue! Y sal y agua, nuestro idilio se volvió ¡Ey, ey! Dime dónde está el fuego de nuestro amor ¿En qué esquina lo olvidaste? ¿Dónde fue la pasión? ¡Dímelo! Dime si te acostumbras a vivir sin mí ¿Cómo harás para olvidar cada instante de aquellos? De aquellos, ¿sabes? ¡Dímelo! ¡Dime si te acostumbras a vivir sin mí! ¡Dime si te acostumbras! Te volví a engañar de nuevo con el corazón Perdónate mis errores, mi falta de amor Otra vez dijiste sí, y al hacerlo te mentí Y en mi trampa nuevamente yo te vi Otra vez llamaste a mi puerta sin mirar atrás Después de haber prometido no duerme jamás Si el amor me fue tu error, volver conmigo fue peor Es una vida blanco y negro sin color Tonta, pobre tonta, pura soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre tonta, una soñadora Que vive apostando al corazón El sabor de los indómitos para ti ¿Cómo pude yo engañarme sin pensar en ti? Siendo el rey de la mentira porque te mentí Y deje que la pasión, complice en el corazón Dominara totalmente mi razón Otra vez llamaste a mi puerta sin mirar atrás Después de haber prometido no duerme jamás Si el amor me fue tu error, volver conmigo fue peor Es una vida blanco y negro Es una vida blanco y negro sin color Tonta, pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre tonta, pura soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre tonta, una soñadora Que vive apostando al corazón Tonta, pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre cree en el amor Tonta, pobre tonta, una soñadora Tonta, pobre tonta, una soñadora Que vive apostando al corazón Tonta, pobre tonta, una soñadora Tonta, pobre tonta, una soñadora Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila Que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Seguimos bailando Seguimos bailando Indomable como huracán Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a domar Indomable, tú me vas a adorar Indomable Indomable Eso Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a domar Indomable, tú me vas a adorar Indomable De amarte, de dejarte Dar la vida toda De amarte, de dejarme Dar la vida toda sin condición De amarte, de eso yo te digo De darte, de eso yo te pido De amar, amor, amante y amigo Tú eres testigo de mi pena La vida es de sol, de sol y de agua La vida es dura por fuera y dulce en el alma Como la cañada Como ganan las caricias del amor Y sin amor no hay vida De amarte, de dejarme Dar la vida toda De amarte, de dejarme De amarte, de dejarme Dar la vida toda sin condición De amarte, de eso yo te digo De darte, de eso yo te pido De amar, amor, amante y amigo Tú eres testigo de mi pena Tus labios Tus labios me van A la medida Tu pelo es hierba Tan suave, sueño de hamaca Noche tan clara No ganan las caricias del amor Y sin amor no hay vida De tu vida y de mi vida Nadie sabe nada De tu vida y de la mía De saber amar Más allá de las mentiras Que da la verdad De tu vida y de mi vida Nadie sabe nada De amarte, de dejarme Dar la vida toda De amarte, de dejarme Dar la vida toda sin condición De amarte, de eso yo te digo De darte, de eso yo te pido De amar, amor, amante y amigo Tú eres testigo de mi pena De tu vida y de mi vida De amarte, de soledad Si este amor es un pecado Quiero ganarme el infierno Que me congele el invierno Si tu boca dice no Quiero cubrirme de hielo Ser una estrella sin cielo Un corazón hecho sal Una lágrima en el mar Yo sé bien que tienes dueño Pero sé que tengo un sueño Por cumplir Quiero amarte hasta morir Mi último suspiro será para ti Tú debes ayudarme Solo así podré Ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir Rasgando tu vestido de tanto sentir Flotando por el aire en plena combustión Como se apaga el fuego de tanta pasión Sé que estoy obsesionado, sé que soy un condenado Es mi último deseo, no me moriré sin él Sé que quieres serle fiel, pero dime si él se muere por tu piel Quiero amarte hasta morir, mi último suspiro será para ti Tú debes ayudarme, solo así podré ganarme el paraíso devorándote Quiero amarte hasta morir, rasgando tu vestido de tanto sentir Flotando por el aire en plena combustión, como se apaga el fuego de tanta pasión Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Solo tengo un día para complacer esa sed de mi alma que no puedo contener Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Si no lo logro no tocar el cielo y vivir eternamente anhelando tu cuerpo Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Seré un fantasma sobre la ciudad, preguntando a la gente Esa mujer, ¿dónde está? Y solo quiero que tú sepas Que te amaré Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Con la sed del que nunca ha querido Con las ganas del que tiene todo perdido Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Flotando por el aire en plena combustión, como se apaga el fuego de tanta pasión Quiero amarte, amarte, amarte hasta morir Si tu amor es un pecado, me ganaré el paraíso por ti Esta es otra chara que es y de la buena ¿Por qué me dices, ladrón, que yo robé tu amor? Tú me conoces bien, amigo Esa no era mi intención Esa mujer insolente Se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio Que me mata sin dolor Amigo Sabes bien que ella era Lo mejor que tenía Y tú me la robaste, ladrón Ladrón de amor Ladrón de amor Sabes, tu viejo amigo Te llevaste mi ilusión Ladrón de amor Ladrón de amor Tu farsa me ha dejado Y hagas en el corazón Discúlpame, viejo amigo Esa no era mi intención ¿Por qué me dices, ladrón, que yo robé tu amor? Tú me conoces bien, amigo Esa no era mi intención Esa mujer insolente Se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio Que me mata sin dolor Amigo Sabes bien que ella era Lo mejor que tenía Y tú me la robaste, ladrón Ladrón de amor Ladrón de amor Ladrón de amor Sabes, tu viejo amigo Te llevaste mi ilusión Ladrón de amor Ladrón de amor Ladrón de amor Tu farsa me ha dejado Y hagas en el corazón Y tú me la robaste, ladrón, que yo robé tu amor Madrecita que ha pasado toda una vida luchando Eres la luz de un hogar Eres la paz que anhelamos Madrecita que ha pasado toda una vida luchando Eres la luz de un hogar Eres la paz que anhelamos Alumbras tú mi camino en los momentos de angustia Eres tú mi consejera, mi compañera y mi amiga Alumbras tú mi camino en los momentos de angustia Eres tú mi consejera, mi compañera y mi amiga Madre, madrecita mía Quiero estar a tu lado Madre, madrecita mía Siempre te recordaré A la luz de cada día te recuerdo Madre mía Eres tan pura y tan limpia como el agua cristalina A la luz de cada día te recuerdo Madre mía Eres tan pura y tan limpia como el agua cristalina Alumbras tú mi camino en los momentos de angustia Eres tú mi consejera, mi compañera y mi amiga Alumbras tú mi camino en los momentos de angustia Eres tú mi consejera, mi compañera y mi amiga Madre, madrecita mía Quiero estar siempre a tu lado Madre, madrecita mía Siempre te recordaré Madre, madrecita mía Y para toda la vida Quiero estar a tu lado Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Madre, madrecita mía Y para cada aniversario Siempre te recordaré Madre, madrecita mía Recuerda que tú te marchaste Y al despedirte, sin importar que te llorabas, te sonreíste Pero de amor nadie se muere, siempre decías Y ahora tú me dices que te mueres, que me extrañas, que en verdad me quieres Yo lamento pero es tarde ya, hay otro amor en tu lugar Hay otro 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 en tu lugar Es que el amor se acaba, tú me lo decías, sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambian, lo que tú me decías te lo digo yo Es que el amor se acaba, tú me lo decías, sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambian, lo que tú me decías te lo digo yo En un amor como en la vida todo termina La rosa quieras o no quieras tiene la esquina Que el tiempo borra la tristeza siempre decías Y ahora tú me cuentas que estás triste Que tu mundo sin mi amor no existe Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro 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 en tu lugar Es que el amor se acaba tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo Es que el amor se acaba tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida hasta la suerte cambia Lo que tú me decías te lo digo yo Hay otro en tu lugar Hay otra Otra Hay otra Recuerda que tú te marchaste y al despedirte Sin importarte nada te sonreíste Hay otro en tu lugar Hay otra Otra Hay otra Si tú no me quieres me quiere la otra Y en tu lugar tengo a Carlota Ay, nada Hay otra Hay otra en tu lugar, hay otra, otra, hay otra ¿Quién será el que te quiera a ti? Ya yo tengo a quien me quiera a mí Hay otra en tu lugar, hay otra, 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 hay otra, otra Hay otra en tu lugar, hay otra, otra, y ahora dices que te mueres, que en verdad tú me quieres Hay otra en tu lugar, hay otra, se acabó la mascarada, se acabó lo que quedaba Hay otra en tu lugar, hay otra, ya otra, ya me voy, mi negrita me espera Y ahora me río ¿Tú no estás? ¿Estás en nada? ¿Qué estás haciendo, Tó Fatale? O suceso archipopular, o baile de pimpollo Todos a bailar, el baile de pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El pimpollo La mujer enamorada baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por abajo Tiene un cuerpo que está matando con un suiz sensacional Va cayendo, va cayendo y se vuelve a levantar Pimpollo Pimpollo es lo que debe regalar, todo caballero y la mujer Como para invitarla a bailar, el ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar, el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El baile del pimpollo La mujer enamorada baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por abajo Tiene un cuerpo que está matando con un suiz sensacional Va cayendo, va cayendo y se vuelve a levantar Pimpollo Pimpollo es lo que debe regalar, todo caballero y la mujer Como para invitarla a bailar, el ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar, el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Vamos a bailar, el baile del pimpollo ¡El baile del pimpollo! Y esto se baila con un suiz ¡Fuartal! Y hay que mover el pimpollo con sabor ¡Fuartal! 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 Todos a bailar, el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo ¡Fuartal! 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 ¡Gracias por ver el video!